¿Cuáles son las ideas principales de la propuesta política? Es la hora de la voluntad popular, es la hora de recuperar para la democracia su verdadero sentido. Observamos con interés que el pueblo griego ha decidido la victoria de Sirisa. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más a tener en cuenta? Sí, en Grecia hace cinco años vivimos una situación que no podríamos pensar que existe ese tipo de problemas. Es una situación de crisis humanitaria, es una cosa. Otra cosa es que Grecia cese de ser un estado soberano. No tenemos ninguna soberanía. Funciona ese país hasta un mes, funcionó como una colonia de nuevo tipo. Dentro de Europa, Europa vive una crisis que no es una crisis griega, es una crisis europea y también es una crisis mundial. Y no necesita en ese momento crítico Europa, no necesita más confrontación. Eso es una lógica por la economía, pero no se interesan a eso. Ellos es la política que los conduce. La política que dice que no quieren el ejemplo de un país que decide un otro camino. Un camino que es un camino realístico, es un camino que puede solucionar a los problemas básicos de la población de ese país y también contribuir a la solución de los problemas a nivel europeo. Pero no quieren ese ejemplo. En la cuna de la democracia tenéis que volver a luchar para que la democracia recupere su sentido. Elementarios, que es si podemos decidir nosotros por nuestro futuro. Pero ustedes entienden eso porque ustedes no pueden decidir. Necesitamos en Europa una revolución democrática. Luchamos por el elementario, por la sobrevivencia, por la dignidad, por los derechos básicos. Esta es la asociación. Bueno, pues en ese camino, desde luego, no tengas ninguna duda de que como hasta ahora, Euskal Herria Bildu estará con Sirisa y con el pueblo griego también. Porque también es nuestra lucha y también nos conviene. Muchas gracias para la solidaridad y sabemos que en Euskal Herria tenemos amigos. Eso. Para siempre. Vamos a luchar. Pues bueno, es que hay casco de ricos. Gracias. 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 Gracias.